Oye, este es M. Chipete, dímelo yo, na. Por más que tire el puya no me quillo, prendo un porro para iguana y pantorralo un cigarrillo, me visto de negro con mi flow de pillo. Para la discola en gatillo, con Montana los martillos, no me quillo, no me quillo, no me quillo. Empezamos desde abajo, solo venden de cinquillo, con el tiempo la vuelta fue más sencillo. Coronamos, las bajamos, un queso fresco que invirtimos, no me llamen que picheo, 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 no me saluden, que de lejos yo lo leo, no me llamen que picheo.